De Tonantzin a la Virgen de Guadalupe Hola, soy Mariel Sosa, por si no me conoces, hoy voy a hablar de Tonantzin y la Virgen de Guadalupe que han sido veneradas en el Tepeyac. Te cuento cómo se dio esta transformación cultural. Esto es el mundo de tu amor. Tan solo 10 años después de la conquista de México, los relatos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe comenzaron a circular. Sin embargo, el culto guadalupano posee dos principales antecedentes, la adoración prehispánica a Tonantzin y la Virgen de Guadalupe de España. De acuerdo con los historiadores, en el actual Cerro del Tepeyac se veneraba una deidad femenina, cuyo nombre era Tonantzin, en náhuatl, nuestra madrecita venerada. A su vez se piensa que Tonantzin puede referir a un título que incluye a las distintas diosas madres del Panteón Mexica, a una deidad que unifica distintos cultos regionales y temporales. Por otra parte, es común que en las religiones politeístas una divinidad pueda tener distintas manifestaciones o nombres. Para cronistas como Bernardino de Sagún, Tonantzin se encuentra identificada con otras diosas principalmente, Senteotl y Siguacoatl. Sin embargo, el título puede referir al principio metafísico que está amalgamando en la dualidad de Hometeotl, cuyo aspecto femenino era llamado Hometeotl. Debido a ello, Tonantzin también está superpuesta a estas diosas. Pese a ello, el sueño de un cristiano indígena sigue existiendo de acuerdo con el teólogo Eleazar López. Hay dos formas de ver el culto guadalupano, como imposición cultural o como una continuidad de lo mejor de dos culturas, como fusión de la poesía, dile de la flor y el canto. Soy su madrecita del dios verdadero, dador de la vida, y palmemowani, inventor de la gente, de Yokoyani, dueño del cerca y del junto, Tloque Nahuake, señor de los cielos, Itwikawa, dueño de la superficie terrestre, Tlalticapaque, autoría de Mikam Mopohua. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el núcle del vuelo. Nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!